Hola amores, ¿qué tal? Hoy es domingo, no he podido grabar, me ha sido imposible grabar tanto el viernes como el sábado porque bueno, tenía unos asuntos personales que resolver y bueno, pues este fin de semana es que me ha sido imposible pero bueno, hoy voy a intentar grabaros varias cositas que tengo que contaros por ejemplo, la primera es que el preguntas y respuestas lo voy a responder en el blog de hoy luego está tarde cuando tenga un ratito y hoy también nos hemos quedado aquí en casa porque vamos a organizar todo el estudio porque está todo como un poco caótico y bueno, la parte de FM Cantero que es esa de ahí pues también la vamos a organizar un poco y demás y por eso pues nos hemos quedado en casa hoy y algo más, algo más, sí, tengo que hablaros de podcast, podcast, podcast muy jugosos que también lo hablaremos luego con FM Cantero y todas esas cosas pues estarán en el blog de hoy, domingo que aunque va a ser de un día pero va a ser súper concentrado y no vais a notar diferencia ninguna bueno chicas, os voy a enseñar exactamente cómo es nuestro estudio porque creo que todavía no lo he enseñado así realmente todo entero o sí, no sé, bueno, estoy ya aquí en las escaleras y bueno, voy a dar la vuelta a la cámara para que veáis todo vale, esto es subiendo las escaleras, veis que subimos unas escaleras así por aquí y tenemos aquí como, veis, un tal y ahí está FM Cantero entonces subimos y a este lado de aquí tenemos lo que nosotros llamamos el chill out que ahí están los cactus y bueno, tenemos aquí eso y se ve la urbanización por aquí veis se ve por aquí las casitas y demás Romedio ya está tomando el sol y una vez que salimos del chill out esta es la zona de trabajo de FM Cantero que a pesar de que estos días lo ha cambiado un poco, ¿verdad? no termina de convencernos bueno, a él que es el que está ahí sentado, claro y como veis tenemos ahí todavía unas cuantas cajas de cuando nos mudamos que imaginaros la falta que nos hace yo creo que si las tiráramos directamente a la basura nos las echaríamos de menos y bueno, mirad que ahí hay un montón de cables esto tampoco le convence mucho a Cantero veis, aquí está todo lleno así de cables más cables y bueno, como que esto ahora mismo no tiene mucho sentido veis, él está ahí puesto a ver, este es mi ordenador personal y esta es la zona donde este es el ordenador del trabajo entonces antes lo tenía puesto las dos así en línea ¿cuál es el problema? que como te da la... o sea... como él es muy grande sí, en cuanto al aspecto muy bien muy bien, muy bien y luego esa mesa que es donde está la impresora el teléfono y... he ido poniendo cacharro sin pensarlo he ido poniendo cacharro sí, lo hemos ido Y además, ¿qué sucede? Están todos los días con la pierna sin poder estirarlo, pues la verdad no es cómodo. Entonces, lo he movido porque la guardilla tiene un efecto muy bonito, las guardillas son muy acogedoras, la luz aquí es perfecta, no se escucha un ruido. Pero el problema que tienen las guardillas es el techo aguardillado. Sí, que todo eso queda sin poderse usar. Porque te mueves ahí y te das con la cabeza constantemente. Ve, cógeme que le voy a enseñar. Vale, va a hacer, bichito, una demostración. Una demostración que ya aquí, ya, no, yo ya, ya. Pues imaginaos, yo soy más... Imaginaros, eh, para... Está perfecto para Tyrion y Romeo, pero nosotros ahí no cabemos. Sí, entonces, bueno, si tenéis alguna idea de cómo aprovechar ese inmenso espacio... Sí, 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 nosotros admitimos sugerencias. Entonces, el tema está, bueno, yo soy más alto que bichito, entonces, si yo intento acercarme ya a lo que es la parte de techo aguardillado, pues continuamente me estaría dando la cabecilla. Yo soy muy despistado, se me olvidaría y me quedaría con la cabecilla, me enfadaría mucho. Además, con esas cajas ahí, antes no se veían, pero ahora, que se ha abierto un poco más el espacio hasta el fondo, pues se ven las cajas ahí. Y se ve feo. Y está felísimo, está felísimo. Y aparte, esta bordilla no tiene muchos enchufes, entonces lo que hemos ido es haciendo apaños con regletas, venga, ahora el ordenador de bichita ahí en medio, yo, tres cosas en una regleta, cuatro cosas en otra... Y bueno, pues tenemos como parte divisoria de nuestros espacios de trabajo la pizarra esta que compré en Ikea, que por cierto, esto lo he hecho yo, ¿eh? Y aquí está mi espacio de trabajo, que, bueno, mi espacio de trabajo es esto, que es donde tengo el ordenador, tengo ahí un montón de... una estantería con cosas de papelería, ahí está el sofá de Tyrion y Romeo, aquí tengo otra estantería, el carrito del scrapbooking y lettering, y bueno, aquí está... mi tocador, que está hecho una auténtica locura. Como estáis viendo, es que eso es... ya ha llegado a un tope que ya o de hoy no pasa. Y bueno, aquí tengo todo mi maquillaje, ahí tengo mucho más, las brochas, y luego tengo aquí, pues como estáis viendo, justo ahí es donde yo me pongo a grabar, que lo tengo así como un poco decorado, pero quiero cambiar la decoración, porque mi hermana me hizo para mi cumpleaños como unas guirnaldas de fotografías que quedan chulísimas, y entonces quiero cambiar un poco también en la zona de grabar. Ahí tengo también esta estantería de Ikea, donde guardo pues las cosas para hacer fotos y demás. Aquí tengo otra mesa, como auxiliar a la mesa, donde grabo cuando grabo las cosas sobre la mesa. ¿Veis? Aquí tengo las luces, ¿veis? Aquí tengo más barraña de cables, y es una locura. Ahora también, como el tema este que os enseñé de grabar sobre la mesa, había hecho esa estructura, pero se movía mucho la mesa, entonces con un riel de estos de Ikea, pues me va mucho mejor, ¿veis? Ahí, todo mucho mejor. Pero es que es una locura, hay demasiadas cosas. Ahí tengo otra mesa, porque cuando quiero hacer fotos desde arriba, prefiero esa altura, en fin. Un millón de cosas que están, pues eso, de estar usando todo día a día, y de ir un poco así corriendo y tal y cual, pues como que se ha descontrolado esto un poco. Así que vamos a organizarlo hoy. ¿Verdad? ¿Cómo creéis que va a quedar todo? No, va a quedar muy bien, va a quedar muy bien. Además, tenemos que, se nos han ido acumulando cosas, y es cuestión de llevarnos las bajos al sótano y dejar esto un poco más espacioso. Porque al fin y al cabo, aquí estamos muchas horas al día trabajando, entonces, mientras más abigarrado lo tengas todo, se convierte en un poquito obviante, y mucho más en verano. Bueno, en invierno como que, bueno, no te importa. Parece que estás como más arropado. Mientras más cueva, pues mejor. Claro, sí, 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 sí. Pues nada, manos a la obra. Bueno, chicas, estamos ya aquí cambiándolo todo, y os tengo que enseñar una cosa, porque es que, no sé, hoy es 9 de julio, y no sé qué sensación térmica tendréis ustedes, pero aquí tiene, en Málaga, tiene que hacer mucho frío para que se dé esta situación. O sea, ¿veis lo que hay ahí? Tyrion se ha tapado con la cortina. Y él vive bien, o sea, está a gusto. ¿Tyrion? Tyrion, ¿eso qué significa? ¿Tenés frío tu hijo? ¿Con amor al radiador? Sí, una mantita, unas plumitas, un plumoncito o algo. Chicas, son las 3 y media pasada de la tarde, y bueno, yo, por ejemplo, no he cambiado nada de sitio, pero ya está todo hiper organizado. Solo me falta, por ejemplo, aquí en el tocador, me faltaría limpiar, pues, las esponjitas, las brochas, pero en realidad ya está todo limpito, recogido, así que súper contenta. También por aquí tengo todo así como más organizado, y me falta barrer, pasar la fregona, pero en realidad todo ordenado. Mi escritorio también está organizado, limpito, he estado limpiando el teclado, que por cierto, tenía esta funda, pero está asquerosísima, así que la voy a tirar, y voy a pedir una directamente a Amazon, porque esta está hasta pringosa, ¡bleh! Muy asquerosa. Y vamos a hacer un alto en el camino para preparar el almuerzo, que Jeff M. Canteros ha bajado, y me voy a bajar yo también para ayudarle, comemos y nos volvamos a subir para terminar. Así que... Bueno, y aprovechando que estamos en la cocina, cocinando, bueno, F.M. Canteros está pelando gambitas para una ensalada de aguacates con gamba, que vamos a hacer. Pues quería aprovechar para comentaros que, atención, por favor. Perdón, perdón, perdón. Por favor. Es que F.M. Canteros está escuchando podcast, y a colación de eso, atención, atención, hay nuevo podcast en el canal de F.M. Canteros. ¿Pero sabéis qué es lo mejor? ¡Uuuh! Que yo soy una de las... Bueno, una de las invitadas, no, la invitada. La invitada, la única invitada que he tenido hasta ahora, haber hecho siete podcasts. Estoy muy contento con la experiencia, y tenía ganas también de grabar un podcast con bichitos. De hecho, lo habíamos pensado hace mucho, y hasta ayer, pues, no surgió. Sí, y de hecho, el podcast es un podcast spoiler, porque hablamos de la serie por trece razones, no nos callamos nada, y bueno, damos nuestra opinión al respecto, cosas positivas y cosas negativas del podcast. Que, como siempre, os dejo en la cajita de información el canal de podcast de F.M. Canteros, y que, bueno, el último que hay subido, pues, se titula por trece razones, dos puntos con bichitos. Con bichitos. Y la verdad, tengo que decir que la experiencia me ha encantado, me ha gustado mucho, me he sentido súper cómoda, y no descarto repetir, así que espero que F.M. Canteros me invite en más ocasiones. Claro que sí. Grabar podcast está chulo, porque no tiene, a ver, no tiene la complejidad del vídeo, porque no tienes que hacer la cuestión escena, la edición, ni puntos de comparación, es mucho más sencillo. Es incluso más rápido que el puro blog, porque yo tengo el blog necosfera.com, pero claro, cuando escribes un artículo, o cuando escribes un pod, pues lo tienes que trabajar un poquito más, buscar las imágenes. La verdad es que el podcast como que fluye solo. O sea, si tienes la idea, te haces un guión muy pequeñito, lo estructuras un poco en la cabeza, y el podcast, diez minutillos de podcast, esos salen solos. Bueno, en este caso, han salido 15 minutos de podcast. Así que, para aquellas que comentabais, que os gustaría que fuera un poquito más largo, pues que sepáis que ya nos estamos, bueno, se está haciendo sobre todo, con la dinámica, y ya pues es como todo, empiezas un poco así como tímido, y conforme vas grabando podcast, o vídeos, o lo que sea, te vas soltando, te vas sintiendo más cómodo, y pues la cosa se va alargando inevitablemente, y gustosamente también. Así que, nada, pues si os apetece escuchar ese podcast, habéis visto la serie sobre todo, porque si no la habéis visto, pues no vais a entender, que para quien no lo sepa, es una serie de Netflix, por 13 razones, que tratan muy de cerca el tema del bullying escolar, y nada, pues que si no conocíais la serie, os animamos a que la veáis, y que luego escuchéis el podcast, y comentéis, mejor por ese orden, y que comentéis con nosotros que os parece, y si ya habéis visto la serie, pues nada, os invitamos a que paséis por el canal, de podcast de FM Cantero, que, perdón, que se llama Necosfera, en el... Necosfera, Necosfera, mi blog y mi canal de podcast, que está en iVox y en iTunes, de Apple, se llama Necosfera. Sí, y nada, pues eso, quería comentaros, y es que estoy muy emocionada, a ver qué os parece mi intervención, si alguna, os animáis a escucharlo. Y nada, vamos a seguir cocinando, y nada, hoy no hay siesta, ni nada, hoy seguimos trabajando arriba, FM Cantero. Un poquito de siesta, sí. No. Sí, sí, sí. No, porque nos dan al final a 7 de la tarde con la siesta, y no, en el plan. Así que, nada, vamos al lío. Venga. Bueno chicas, hoy comemos ligerito, mirad qué ensalada más buena, con aguacate, gambas, quinoa, que también le he hecho, y la he aderezado con salsa de soja, el jugo de un limón, sal, pimienta, y salsa teriyaki, y tiene una pinta buenísima. Romeo, ch, ¿tú qué estás esperando? ¿Tu platito? ¡Ihh! ¿Pues comer comida? No, dile, yo lo intento, pero no. Hombre, si él pudiera, se metía el hocico ahí, y se comía la ensalada entera. Siempre cerca del plato. Sí. Romeo está sobre todo interesado en los piquitos. Porque sabe que es lo único que le damos, pero que si le pusiéramos por delante la ensalada, lo que le pusiéramos, pues también se la comería. ¿Qué vamos a ver? ¡Ay! ¿Qué es lo que estamos viendo? El círculo de Pinchley. Sí, y está muy guay, también de Netflix. Sí, es una serie tipo un pelinche en los halls, en plan época, son descifradoras de códigos durante la Segunda Guerra Mundial. Estaban descifrando los códigos enigma alemanes. Nueve años después, eso fue secreto absoluto, no podían hablar nada, y una de las descifradoras, en un asesino múltiple, encuentra un patrón, pero no es capaz de desentrañar el misterio ella sola, y va a buscar a sus antiguas compañeras. Sí, y la verdad es que está muy guay. Sí, la serie está muy chula, muy chula, Sí. FM Cantero. Dime. Te reto. A ver. A raparte. Venga, yo me rapo. Ah, que mira todo ese sol pelángano largo. Es que a mí me crece muchísimo el pelo, y encima con las canas salen los pelos así. Que levante la mano, o sea, que le dé a like, quien quiera ver como yo rapo a FM Cantero. Sí, eso lo va a ser digno de ver, ¿eh? Ah, bueno, y después de comer y ver un poquito la tele que hemos visto, pues volvemos al estudio. Vamos a terminar ya de, sobre todo, limpiar, porque prácticamente está todo ya organizado, simplemente es terminar de limpiar el estudio, y FM Cantero se va a poner a correr después. Y yo creo que también. Y ya después, pues os grabo el respuestas de vuestras preguntas. ¿Vale? Bueno, mira. ¡Uf! Parece que esto nunca termina, pero lo gordo ya está. Chicas, son las 7 menos 10 de la tarde, y ya podemos dar por finalizada, yo más bien que reorganización, lo llamaría limpieza. Porque he tirado una bolsa llena de cajas y de cosas, y ya es que le hacía falta. Porque sobre todo yo voy recibiendo paquetitos, y la caja la voy dejando, la voy dejando, digo, ay, por si me hace falta, por si me hace falta. Y pasa un mes, pasan dos, y me junto aquí con un montón de cajas, que en principio parecía que me iban a hacer falta, y ya luego nunca más las miro. Así que normalmente tengo que hacer un poco de limpieza de esas cosas. FM Cantero está aquí, que su espacio de trabajo en realidad no ha cambiado, simplemente ha movido las cosas de lugar. Sí, pero ahora está, ahora por ejemplo tengo el ordenador del trabajo aquí, aquí tengo el ordenador personal, donde juego los coches, la impresora, que antes estaba aquí, en fin, está todo mucho más accesible, yo creo que está más despejado. Sí, es que hemos tirado cajas y eso. Sí, 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 no, pero no solamente el hecho de que ya no hayamos tirado cajas, sino que antes, por ejemplo, yo pasé con el ordenador personal, tenía que ponerme aquí la silla, y ya como que... Sí, sí, es verdad, se quedaba la entrada esta como más de eso, ahora ya está más despejado, mira cuánto espacio libre hay ahí, aquí está la mesita esta. Lo que da gusto ver es toda esa parte, que antes estaba llena de cajas. Sí, es verdad, se echaba todo el marco, y se ha quedado solo en la rombita. Exactamente. Has pegado ahí los vinilos, que ha quedado muy guay, pero tengo una pequeña sugerencia, bueno, ya es un poco tarde, porque bueno, me has despegado, o sea, yo todo lo que viene siendo el mapa mundi este, lo habría puesto un poco más en medio, porque ahí está como en una esquina pegado. No, porque aquí yo estoy trabajando, miro para arriba y me inspiro, que veo el mundo. Claro. Claro, a mí me gusta, así que esto es tú también, encima de mi estación, claro que sí. Claro. Pero eso estaba pensado, eso estaba pensado. Claro que sí, guapi, pero de todos modos, si lo querías alineado con tu mesa, sigues sin echarlo. Pero yo tenía que decirlo, tú lo sabes. Sí, sí, sí. Y bueno, yo por mi parte, pues eso, he limpiado básicamente mi escritorio, que normalmente intento tenerlo recogido, pero bueno, cuando me pongo a trabajar y me pongo a hacer una cosa, luego me voy a otra y tal, y esto es como mi espacio creativo y no puedo estar todo el día organizando, entonces hay veces que está un poco así como lleno de cosas. Romeo pues tiene ahí su sofá también, que él es feliz. Ahí está como siempre el carrito, la estantería, la cómoda, el tocador. Esto se ha quedado mucho más despejado. Ahora tengo que echar un ratito de limpieza de esponjas, porque es que soy la loca de las esponjas y tengo aquí 25, porque voy probando cosas nuevas, ¿no? Y bueno, pues esto un poco así organizado, voy a cambiar la batería, que me acabo de quedar sin batería. Bueno, pues eso, continuamos, que tengo que lavar las esponjas, tengo que hacer limpieza de brochas también, y bueno, pues esto también lo he dejado más organizadito, que tenía ahí productos que ya llevan un montón de tiempo, los he tirado, los que no los he cambiado de sitio, en fin, todo eso, todo esto súper organizadito, que aquí es donde guardo las cositas de hacer fotos y demás, y bueno, pues las mesas estas auxiliares, la mesa de grabar, y todo perfecto. Y Romeo roncando. ¿Eres más precioso que una flor? ¡Uy, qué bonito eres! Mira, qué caro. Y bueno, pues esto ha sido un poco el día de hoy. Estoy entre ponerme a andar o correr un poco, que no sé, porque no tengo ningunas ganas, tengo más bien calor, y me quiero bañar. Entonces estoy pensando, o en irme a la pista y darme un baño, andar, o meterme en la ducha directamente, y grabaros ya las preguntas y las respuestas que tengo desde hace dos semanas vuestra, o más, yo ya no he perdido la cuenta. Así que bueno, pues ahora os diré, voy a tomar un poco de fresco aquí en la terraza, que se está muy bien. Menos más que, o menos más, menos mal que estos días ha refres... ¡Uy, qué me pasa hoy! Ha refrescado un poco, y estoy yo un poco más de mejor humor, porque el calor es que mi puni de una mala leche. Pero bueno. ¿Cómo hacen estos niños para buscar sitios tan buenos? No te vayas a Somaí, ¿eh? ¡Ssh! ¡No! ¡Tire! ¡Tirión! ¡Ssh! ¡Bájate! ¡Oye! ¡Tire! ¡Tirionato! ¡Que te baje! ¡Voy! ¡Malo, no, eh! No, no, no vengas a hacerme la pelota, que no. Vale, a ver. Son las 9 menos 20, y... no he hecho, o sea, no he andado ni nada en la cinta. Me he duchado, he estado viendo un rato Instagram, y lo que vamos a hacer es que voy a contestar vuestras preguntas, así como, en plan, muy informal. Así que nada, voy a preparar, a ver cómo pongo la cámara, y empezamos. Bueno, chicas, antes de nada, deciros que el respaldo de la silla, la... le voy a intentar tapizar o algo, porque está horrible, y ya una... en una ocasión, una chica me comentó que mi sillón estaba para tirar, y es que no está para tirar, está nuevo. Lo que pasa es que antes los gatitos se afilaban ahí las uñas, y... ahí está el resultado. Respaldo de mi silla, aparte, vamos a comenzar con las preguntas, que me hicisteis en uno de los blogs que os pregunté, bueno, que me apetecía mucho hacer un preguntas y respuestas, y... y bueno, no han sido muchas personas las que han participado, pero sí las que habéis participado, habéis hecho un montón de preguntas, que me han encantado muchísimo, y que voy a contestaros. Y vamos a empezar. Tengo que deciros que las chicas que habéis participado sois muy activas en los blogs, y es algo que me encanta, y que os estoy cogiendo un montón de cariño, hay un... un par de gemelas que son amor absoluto, otra chica que... un par de chicas que no se conocen, obviamente, pero que me ven también y me comentan siempre, y no sé, es como que empiezo a tener una gran familia en YouTube, y eso es que a mí me enamora, la verdad. Bueno, empezamos con las preguntas de Sonilini, 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 bueno, empieza preguntándome que cómo te ves de aquí a cinco años, pues la verdad es que nunca suelo preguntarme, o sea, no suelo tener planes a tan largo, plazo, no sé, siempre, yo soy una persona que siempre intento vivir el momento presente, justo ahora, no intentar pensar mucho ni en el pasado, solamente para aprender de lo ocurrido, y tampoco pensar mucho en el presente, porque la verdad, o sea, en el futuro, porque la verdad es que no es nada cierto, y la verdad es que normalmente vivo un poco el día a día, y no sé, no me he planteado dónde estaré dentro de cinco años, la verdad. Sigue preguntándome esta chica y dice, ¿os gusta viajar? ¿a dónde iríais si os dan un billete sin destino cerrado? ¿y por qué allí? Bueno, yo creo que como a todo el mundo sí que nos gusta viajar, pero es verdad que no viajamos mucho, porque bueno, tenemos los perritos y a mí la verdad es que no me gusta, no me gusta dejarlos con otras personas, y que lo he hecho en alguna ocasión con personas de mucha confianza, que sé que los van a cuidar como nosotros lo cuidamos, y es que nosotros cuidamos a los perrillos como si fueran nuestros hijos, y claro, alguien que se quiera quedar con los perritos, que los quiera meter en la cama para dormir y demás, porque bueno, es que esa es su rutina, ellos están siempre con nosotros, siempre los tenemos en brazos, siempre están con nosotros en la cama, en fin, es difícil encontrar a alguien que quiera cuidar de ellos de esa forma, entonces a mí no me gusta mucho dejarlos fuera de casa así como en residencias perrunas y demás, porque no sé, es que se me parte el corazón, y en realidad lo hice una vez con Chloe, y nunca más lo volví a hacer, porque no me costa que la cuidaran mal, pero es que me di mucha pena, es que se me partió el corazón, yo cuando fui a recogerla y vi allí a mi perrita, mira, mira, no volví a hacerlo nunca más, y eso, lo que iba a comentar, que sí que me gustaría, y de hecho tengo un viaje pendiente de estos de yo antes de morirme tengo que ir a Japón, porque me muero de ganas por ver y conocer esa cultura, porque tiene que ser algo extraordinario, increíble, no sé, no sé, me encantaría viajar a Japón, la verdad, quiero viajar a Japón, más preguntas, ¿cuántos tattoos tienes y qué significan para ti? bueno, pues tengo dos tatuajes, tengo esta llave de aquí, que me tatué con FM Cantero, bueno, él se tatúó otra cosa en el mismo sitio, pero que no tiene nada que ver, es decir, él quería una cosa por su tal, que él tiene un gato, y yo, pues me hice esta llave, hola, yo me hice esta llave que no tiene ningún significado, simplemente porque me gusta, y la verdad es que a día de hoy me arrepiento no haberme hecho más grande, me habría gustado que fuera más grande, y tampoco me arrepiento de que no tenga ningún significado, me gusta que esté ahí, es como, no sé, unos pendientes que te gustan, están ahí, no tienen ningún significado especial, pero están ahí, pues con los tatuajes igual, este es el primero que me hice, y el segundo que me hice es este de aquí, que es, bueno, pues es como en memoria de Chloe, aquí quería que pusiera con amor, porque bueno, con amor significa mucho para mí, ya sabes que yo soy bichito with love, y bueno, pues with love, pues tiene mucho significado con ella, porque la quería muchísimo, y bueno, yo quería que siempre estuviéramos juntas, y de ahí, pues que es que me emociono nada más nada más recordarlo, el tatuaje me lo hizo Tattoo by Mary, de aquí, de Málaga, y bueno, pues la muñequita soy yo, y el perrito es Chloe, y es pensarlo, recordarlo, y me me emociono muchísimo, y pues eso, que este este tatuaje sí tiene mucho significado para mí, porque bueno, pues eso, yo quería que siempre estuviéramos juntas, porque cuando ella estaba con nosotros, siempre estaba junto conmigo, siempre era mi sombra absoluta, o sea, ella es como si tuviera un velcro conmigo, pues así estábamos siempre, y todos aquellos que nos conocían, sabían que había algo especial entre nosotros, y eso es lo que significa. Otra chica, Elena Vaquero, que también es súper activa en los blogs, y me encanta, me ha hecho un montón de preguntas súper interesantes, para empezar, me dice que ¿cuánto tiempo le dedico al lettering? Pues la verdad es que al principio, hasta que le cogí el truco, era lo único en lo que pensaba, tenía un hueco y era para hacer lettering, pues no sé, yo podría perfectamente estar horas sentada en el estudio, haciendo prácticas, pues tengo cuadritos haciendo lettering y demás, y hasta que le cogí el truco, ahora que ya tengo así como un poco más de dominio, la verdad es que no practico casi nada, simplemente hago lettering cuando necesito, por ejemplo, quiero hacer algo en el bullet journal, pues por ejemplo hago lettering, hago alguna cosita, pero ahora la verdad es que estoy centrada en otras cosas y no estoy haciendo mucho lettering, pero me sigue encantando muchísimo. Más preguntas, me dice que si practico mindfulness o similares, pues un poco sí, y es a raíz, bueno, no sé si muchas habréis visto todos mis vídeos, pero a comienzo de año hice un vídeo en el que os contaba mis propósitos y uno de mis propósitos era superar mi fobia a la... no es a las agujas en sí, sino al hecho de sacarme sangre, o sea, yo soy incapaz de ir a sacarme sangre. Entonces, bueno, por el tema de que me quedé embarazada y obviamente, pues tenía que hacerme pruebas y demás, decidí ir al psicólogo para que me ayudara a superar esa fobia y en una de las sesiones que tuve con la psicóloga empezamos a hablar y conectamos en que la mejor terapia para mí para superar esta fobia sería el mindfulness. Entonces, desde hace unos meses hasta aquí estoy conociendo todo este mundo del mindfulness y la verdad es que por eso os comentaba antes que yo vivo muy en el ahora, en el presente, intento no pensar mucho ni en el pasado ni en el futuro, sino en el ahora, que tiene que ver mucho con el mindfulness y la verdad es que me va genial. Creo que valoro, yo antes valoraba muchísimo la vida, el momento, pero creo que ahora lo valoro muchísimo, muchísimo más y la verdad es que sí que lo practico no todos los días, solamente cuando lo necesito. Todavía no he sido capaz de superar esa fobia con el mindfulness, pero bueno, es que eso es un camino un poco largo, pero la verdad es que estoy súper contenta y me proporciona muchísima, muchísima paz interior y la verdad es que lo recomiendo muchísimo. La meditación, la respiración, el estar concentrado en uno mismo y ser consciente del presente, del momento presente de la obra es un descubrimiento para mí y lo recomiendo muchísimo. Más preguntitas que me hace Elena es si si es así, cómo consigues, estás de mal humor o chofi plofi alguna vez, pues sí, como todo el mundo también yo me pongo triste, lloro, además yo soy muy llorona, ya lo habéis visto hace un ratito, que yo me emociono muchísimo desde siempre, también pues como todo el mundo tengo mis días de bajón, me cabreo, me enfado, me entra rabia, al igual que hay días que soy súper feliz, que salto de alegría, es decir, todas esas cosas pasan en los seres humanos y a mí me pasa también. y me dice que si es así, cómo consigues tanta positividad ante un problema, cómo actúas, pues consigo positividad pues con eso mismo, pensando en el, es que una de las cosas que te quería comentaros también es que lo del tema del tatuaje, pues quiero tatuarme la palabra ahora por eso mismo, porque pensar, o sea, pensar, visualizar en mi mente la palabra ahora me aleja de todos los problemas, es decir, ahora mismo, realmente ahora mismo va a solucionar lo que ya ha pasado, no. Entonces, ¿qué sentido tiene estar triste, estar amargado? Sí, estar triste, estar amargado tiene su momento, pero no lo alarguemos ni lo prolonguemos más de lo necesario, entonces, pues eso, eso es lo que hago para ser positivo, ¿no? Es decir, bueno, pues si esto ya ha pasado es que ya no tiene solución, lloras, te pataleas, te rabias, o sea, tienes todas esas emociones, pero ya está, no lo prolongues, no lo, no te regocijes, ¿no? en sentimientos negativos, siempre lo negativo atrae más negativo y creo que siendo positivo, pues, pues vas a pasar antes el más rato y siempre, 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 siempre hay algo positivo detrás de lo negativo, es que siempre es así, entonces, pues ya os digo, esa es, en cierto modo, mi manera de ver las cosas, ¿no? Ante un problema ¿cómo actúas? Pues yo ante un problema suelo ser bastante, suelo tener bastante miedo cuando me ocurre algún problema y siempre intento buscar opinión en mis personas de confianza, ¿no? En mi familia más cercana, en mi marido, en mi madre, en mi padre o en mi hermana, siempre intento buscar opiniones alternativas a la mía y en función de eso hago como una coctelera de opiniones y siempre intento sacar algo en claro, pues con los consejos que me dan sobre, pues eso, mi familia, porque confío muchísimo en ellos, ellos siempre tienen más experiencia que yo y la verdad es que es como normalmente suelo actuar cuando tengo un problema, ¿no? Y bueno, pues me dice que muchas gracias, que son muchas preguntas, pero que le encanta saber mi forma de ser y que cree que puede aprender muchísimo, me comenta Elena. Así que nada, pues tanto FM Cantero que ha salido ahora como los peluditos como yo, Elena Vaquero te mando un beso gigante, me han encantado tus preguntas y me han encantado sobre todo responderlas. Espero que tú también practiques mindfulness y si lo haces pues coméntame cositas de cómo lo haces y demás por los comentarios porque me interesa muchísimo. Y ahora pasamos a las preguntas de Raquel Vaquero que es la gemela de Elena Vaquero y que las dos chicas estas son amor porque siempre me dejan unos comentarios preciosos que a mí me acarician el corazón y me los roban y quiero darle un montón de besos a estas chicas. Bueno, pues me pregunta respecto a las preguntas del próximo Preguntas y Respuestas ahí van las mías a cotillear bichito jeje bichito pareces muy alta a través de los vídeos ¿cuánto mides tú y FM Cantero? Pues mira FM Cantero es mucho más más alto que yo yo mido 1,67 y bueno no soy súper bajita pero tampoco soy alta soy como a estatura media ¿no? y FM Cantero pues la verdad es que no sé exactamente cuánto mide pero yo creo que deberán medir 1,90 o una cosa así ¿cuánto tiempo pasó desde novios hasta vuestro matrimonio? pues la verdad es que pasó muy poco tiempo porque nosotros no hemos tenido un noviazgo muy largo yo bueno pues como todo bueno como todo el mundo pues había tenido mis novietes antes de conocer a FM Cantero y bueno no habían sido la verdad es que buenas relaciones ¿no? y en el momento que conocí a FM Cantero empecé a tratarlo empecé a conocerlo tenía tan claro que era el hombre de mi vida que no tuve necesidad de estar muchísimos años de novio con él o sea de novia con él para saber que quería estar con él toda la vida y pues justo al año de de conocernos él me pidió matrimonio y al año siguiente de pedírmelo pues nos casamos ya sabéis que más o menos los preparativos de la boda son un año así que me lo pidió pasó un año y nos casamos así que nos casamos justo bueno aproximadamente dos años después de conocernos y ahora en agosto el 2 de agosto hacemos cinco años juntos o sea no cinco años casados porque hacemos tres años de casado pero cinco años ya ahí juntos conociéndonos y somos hiper felices o por lo menos yo soy muy feliz con él así que eso ha sido yo os contaré en otro vlog porque ya este creo que se me va a hacer muy largo os contaré cómo nos conocimos de hecho no sé si hay aquí alguna pregunta pero fue muy muy curioso ¿has trabajado alguna vez en lo que has estudiado en la universidad? ¿prefieres dedicarte a otro trabajo que el que estudiaste en la universidad historia del arte? pues punto número uno no no he trabajado en lo que he estudiado o sea yo he flipado con la carrera de historia del arte o sea yo flipé porque yo en realidad quería hacer bellas artes pero no me dio la nota y me metí en lo más relacionado que era historia del arte bueno pues a día de hoy es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida porque yo fui muy feliz y ando a la universidad a clases de historia del arte yo había veces que estaba en clase y estaba así porque lo flipaba o sea es que era increíble me encantaba me costó mucho de hecho tengo un par de asignaturas todavía pendientes es decir yo no he acabado todavía la la selectividad o sea la universidad porque justo en el último año que estaba ya estudiando me salió el trabajo de maquillalia y dejé pues la universidad y todavía no sé no estoy segura de si terminar la facultad porque realmente yo no me voy a dedicar a temas relacionados con la historia del arte porque a mí me gusta mucho el diseño me gusta la fotografía y entonces yo trabajaría en diseño en fotografía pero y de hecho tengo un máster en diseño y otro máster en fotografía pero no no creo que me dedicara a historia del arte sí que me viene muy bien para el tema de diseño y para la fotografía porque cuando hago trabajos y cosas siempre me ha venido muy bien toda esa información de la carrera pero no no creo que me dedicara a ello la verdad entonces terminar la carrera no sé es que sí tengo un título pero realmente entiendo tu trabajo es YouTube que a diferencia de lo que puedan opinar otras personas a mí sí me parece un trabajo la pregunta es ¿cuántas horas al día le dedicas a YouTube? pues tengo que decirte que hay veces que me levanto yo me levanto a las 9 de la mañana me subo al estudio me bajo para hacer la comida a las 2 me vuelvo a subir entre las 3 y media y las 4 y hay veces que me han dado las 10 las 10 y las 11 de la noche en el estudio pues haciendo fotografías editando vídeos haciendo cabeceras haciendo posts haciendo textos para las fotos de Instagram o sea yo le dedico muchísimas horas incluso más horas que si tuviera un trabajo de jornada completa porque por ejemplo yo antes cuando trabajaba en maquillaje por ejemplo iba a la oficina de lunes a viernes y aquí pues es de lunes a lunes porque yo llega el viernes y empiezo a grabar el vlog del fin de semana que a ver tampoco es que sea el esfuerzo de mi vida pero llega el domingo por la noche y yo me pongo a editar el vídeo y hay veces que me dan las 11 las 11 y media incluso las 12 editando el vídeo para que esté el lunes entonces pues le dedico muchísimas horas yo no las contabilizo pero es ahora mismo sí que es mi trabajo y es mi día a día y es prácticamente lo que me absorbe casi todas las horas del día de hecho yo hay veces que digo bueno no voy a quedar con mi amiga porque es que tengo que terminar el vídeo del miércoles y es como a ver Nuria tranquila tienes que tener vida social porque youtube no te puede robar eso entonces sí que es verdad que le dedico muchísimas horas y hasta el momento tengo que deciros que llevo 5 años en youtube y a día de hoy no puedo decir que pueda vivir de youtube porque no me da no me da para vivir pero me siento super realizada porque me encanta y yo sabía que quería dedicarles dedicarle al menos un año a youtube completa o sea exclusivamente para ver si realmente puedo ser capaz de vivir de esto y bueno pues hasta el momento me está encantando cada día veo más frutos porque empiezo a hacer cosas nuevas no solo me dedico ya al maquillaje el tema de los vlogs me está encantando y cada vez me planteo más hacer más vlog y menos a lo mejor vídeos tutoriales de maquillaje o tutoriales de scrapbooking entonces la verdad es que para mi youtube está siendo siempre una fuente de inspiración constante y yo muchas veces me despierto por la noche o me cuesta muchísimo dormir porque mi cabeza es como un bombardeo de días constantemente y y eso más preguntas de Raquel se te ve una persona muy segura de ti misma que se quiere por encima de todo y sin que malos comentarios minen por tu estima mi pregunta es ¿cómo consigues que no te hagan daño esos comentarios y si siempre lo has llevado así de bien? bueno pues tengo que deciros que bueno como todo en esta vida yo empecé youtube y yo no estaba acostumbrada a exponerme a los comentarios tan dañinos que pueden llegar a hacer y la verdad es que sí que me dolían pero realmente no me han hecho muchísimo daño más bien ha sido molestarme porque no puedo entender no puedo llegar a entender como hay personas que se ponen delante de un ordenador y empiezan a hacer comentarios a diestro y siniestro o sea de insultar de decir pues que fea eres o sea yo he recibido muchos comentarios de no sirves para esto deja de hacer vídeos de esos así de eres imbécil y ya ese es el comentario o que fea eres o no sé ese tipo de cosas es que yo no las entiendo porque yo soy la primera consumidora de youtube pues soy yo seguro porque me veo muchísimos vídeos de youtube y jamás se me ocurriría dejar un comentario así o sea si hay algo de verdad que no me parece bien la crítica constructiva es maravillosa entonces no sé por qué hay que pero claro hay que entender que el nivel cultural de todo el mundo no es el mismo entonces pues basándome en eso en que el nivel cultural no es el mismo cuando empiezo a leer ese tipo de comentarios directamente los borro y si te he visto no me acuerdo sigo con mi vida y no me importa en absoluto la verdad es que siempre he pensado que si tú piensas que quieres hacer una cosa es que no puede venir nadie a decirte lo contrario entonces que a mí venga una persona que ni le he visto la cara ni sé quién es ni sé si realmente es un robot de estos es que no me molesta en absoluto porque yo estoy haciendo esto y además es que sois vosotras las personas reales de verdad que estáis ahí que me estáis viendo que me dejáis comentarios súper preciosos que al fin y al cabo eso es lo que me llevo o sea lo positivo es lo que cojo lo negativo intento pues que pase lo leo y se va y no no le doy más vueltas la verdad y por último y quizás la pregunta que más me interesa me interesa hacerte es ¿qué es para ti la felicidad? ¿crees que es constante o por momentos? pues para mí la felicidad es es por momentos porque inevitablemente los humanos tenemos sentimientos y hay sentimientos positivos y sentimientos negativos y siempre están ahí constantemente fluyendo por nosotros y cuando tenemos sentimientos positivos somos felices y cuando tenemos pensamientos o sentimientos negativos somos infelices y eso es una constante es decir hay momentos felices y momentos malos momentos buenos y momentos malos y en función de eso creo que es la felicidad es decir cuando estás mal y llegas a sentirte bien pues aprecias mucho más la felicidad imaginaros que siempre todo fuera bueno realmente ya no serías feliz porque estarías acostumbrado a tener un pico de felicidad muy alto no sé creo que la felicidad necesita de malos momentos para llegar a su momento culmen entonces la vida pues es una balanza que tiene que estar equilibrada por malos momentos para que los buenos pues tengan aún más valor así que para mí es eso la felicidad y por último tenemos una pregunta de todo sobre animales y me dice que si pudiera tener un poder ¿cuál sería? pues no sé exactamente pero si pudiera tener el poder de cuando tengo una persona delante hacerle sentir respeto es decir respeto a uno mismo respeto a las personas que te rodean o sea imaginaros un mundo en el que todo el mundo se preocupara de respetarse a sí mismo y a los demás es que no habría ni la mitad de los problemas ni la mitad entonces para mí si tuviera un poder es como darle con mi varita mágica a todo el que se me cruzara haciendo sentir el respeto a los demás sobre todo y por supuesto a uno mismo porque si tú mismo no te respetas ¿cómo vas a respetar a los demás? entonces pues eso el respeto si tuviera un poder sería el respeto y bueno chicas pues estas han sido vuestras preguntas que de verdad es que todas estas preguntas me han encantado y me ha encantado responderlas y nada espero que os hayan gustado mis respuestas o por lo menos que os haya inspirado muchísimo y me encantaría que me dejarais en los comentarios si estáis de acuerdo conmigo en mis respuestas y si también os han gustado las preguntas que han hecho las chicas que a mí me han encantado y bueno chicas pues voy a dejar el vlog del fin de semana aquí o más bien del domingo aquí porque el responder las preguntas creo que me he enrollado muchísimo y he visto que eran 28 minutos y más lo que he grabado durante el día creo que otra vez me monto en un super vlog de 50 minutos seguro así que nada espero que os haya gustado mi día de hoy que prometo que el fin de que viene será completo pero es que de verdad este fin de me ha sido imposible y nada que hayáis disfrutado sobre todo con el preguntas y respuestas y y y y y recordaros que estoy de sorteo en mi canal y en mi perfil de Instagram que tenéis abajo en la cajita de información todo toda 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 la información y que hay dos lotes de productos de maquillaje de NYX que voy a sortear tanto uno en el canal de YouTube como otro en el en el perfil de Instagram y eso y que solo tenéis que tenéis toda la información super detallada y super super fácil en la cajita de información y que me haría muchísima ilusión que participarais y nada más que os mando un beso gigante y que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo